Entonces te pregunto, Gabriel, si vos tenés algún análisis para contarnos ¿por qué razón se hace toda esta movida, este acting, esta embestida, esta reunión con los gobernadores? El punto de partida fue el tema de la coparticipación y el fallo de la Corte. Después se agregaron los chats, supuestos chats, el tema del agua escondido, la reunión del agua escondido. Varios temas, sobre todo lo de los chats que, digamos, son ilegales, ¿no? ¿Cómo se puede basar una causa en chats ilegales? Los chats en realidad son la excusa que encuentra el oficialismo para salir a atacar al Poder Judicial, sobre todo al presidente de la Corte Suprema, con varios fallos que vienen de larga data, pero sobre todo también con una Cristina Fernández de Kirchner enjuiciada, ya condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. No se puede analizar esto sin tener eso en el radar porque hay una presión constante del kirchnerismo al presidente y al frente de todos en general para que hagan una presión en contra del Poder Judicial. Es una lectura política sin lugar a dudas lo que está habiendo y una decisión política de cara al año electoral, de decir, bueno, tenemos que buscar un enemigo, la economía no funciona, no hay una baja de la inflación tan marcada como esperaba el gobierno. El crecimiento económico de cara a 2023 está puesto en duda de cuánto va a ser ese crecimiento porque la actividad está mostrando síntomas de estar deteriorándose mes a mes. Por eso, bueno, ¿qué queda? Queda buscar algún enemigo y el enemigo hoy es la Corte Suprema. Incluso un enemigo que justifique el problema económico, porque Cristina tuiteó y habló sobre que en realidad la Corte es la culpable de que le da el avar a las grandes corporaciones para desfavorecer a la población, para desfavorecer a los ciudadanos, para que nosotros no podamos vivir y que tengamos que vivir con esta inflación. O sea, relación a la Corte con lo económico. Buscar excusas afuera de la falta de resultados de un propio gobierno. Alberto Fernández podrá decir la pandemia, la guerra, otros países de la región por culpa de la guerra no tuvieron los niveles de inflación que tuvo la Argentina, que llega a casi el 100% en el transcurso de este año. El Cristina Fernández de Kirchner está hace tiempo apuntando a sectores que llama de las corporaciones económicas, sectores de los medios, también que nos involucra, al Poder Judicial y a la oposición, todos como un entendimiento nucleado en contra de ella. Claramente, por eso buscan ahora, en un año electoral que se avecina difícil para el frente de todos, buscar enemigos externos que den respuesta a la falta de respuesta de la falta de gestión. Eso es por lo menos mi análisis en un año electoral donde vamos a escuchar mucho de eso. Es una especie de victimización, ¿no? De victimización para realmente mostrarle quizás a sus votantes que es el resguardo que le va a quedar incluso este próximo año 2023, un año de elecciones, un resguardo que necesita conservar para poder tener fueros, porque como decías, está condenada, ¿no? Por la causa vialidad y hay un movimiento de las próximas causas que puede empezar a surgir. Entonces, esta es una manera, no sé si pensás lo mismo, es una manera de, de alguna manera, amenazar, por ahí es muy grande la palabra, o de disuadir, no solamente a la Corte Suprema, sino también a los jueces de otras instancias, ¿no? Que van a, de alguna manera, a resolver o tesur los sauces, ¿no? Donde ellos, donde sus hijos están involucrados y son las causas que más le preocupan, cuadernos, ¿no? Que, no sé, el memorándum con Irán, son causas que seguramente van a tener algún movimiento. Buscan ejercer presión sin lugar a dudas, buscan generar algún tipo de ruido político, pero de nuevo, aunque después no haya modificaciones en eso, buscan concentrar a su votante en lo que está mal, es por culpa de otros, no por lo que hicimos nosotros. Cristina habla de estar proscripta y no está proscripta. Hasta que no haya condena firme, ella puede presentarse en elecciones y no va a haber condena firme este año, porque recién en marzo se van a conocer los fundamentos del fallo del Tribunal de Vialidad, recién ahí se pueden hacer las apelaciones, eso va a la Cámara de Casación, puede tardar más de un año en casación, después tiene que ir a la Corte Suprema, es decir, a este año llega, sin lugar a dudas, a poder presentarse libremente en elecciones, por eso proscripta no está. Ya empezó a cambiar ella también su discurso, que había dicho originalmente que renunciaba, ahora dijo que en realidad no fue renunciamiento, renunciamiento tuvo solamente Evita en la historia argentina, ella en realidad está proscripta. Exactamente, bueno, veremos cómo sigue esto, cómo sigue nuestra Argentina, cómo sigue la política, y en realidad cómo sigue la resolución de los problemas de los ciudadanos, que es lo único importante en este momento. Yo me despido, Mariana, te dejo, te dejo con un gran equipo que tenés y nos reencontramos mañana. Gracias, un beso.